LLEGAR HASTA EL SEÑOR LLEGAR HASTA EL SEÑOR LLEGAR HASTA EL SEÑOR Cantando himno de gozo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con gran alegría nos unimos en esta mañana para ofrecer la Santa Eucaristía por todo el país de Chile, por sus pastores, también por sus gobernantes. Queremos colocar en el corazón del altar de Cristo y de María nuestra vida, nuestra vocación y también todo lo que hemos traído hasta este santuario. Con humildad pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Oremos, oh Dios que nos diste a la madre de tu hijo como madre nuestra, concédenos te pedimos que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repleto de su espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Oí una voz grande del trono decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres y el tabernáculo entre ellos y serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos. Y la muerte no existirá más. Ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo lo que esto ya ha pasado. Y dijo que estaba sentado en el trono. He aquí hago nueva todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija de Dios altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra. Y bendito el Señor Dios que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca, de cuantos tengas memoria del poder de Dios. Haga el esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues nos has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída ha sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre, Mujer, he aquí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de su palabra. Tan solo quisiera compartir con aquellos que nos acompañan a esta hora de la mañana un breve pensamiento. No sé si me entienden. El idioma, ¿sí? No hay problema. Perfecto. Hemos viajado desde Chile trayendo la réplica de la imagen de Nuestra Señora de Fátima que ha peregrinado durante dos años en Chile. Imagen que nos ha facilitado el rector del santuario para peregrinar en nuestro país. La imagen llegó en dos contextos, duros y difíciles. El primero, el estallido social y político en Chile, especialmente con los pueblos originarios. Llegó la Virgen. Estuvo con nosotros. Luego, la pandemia, que todos de alguna manera hemos sufrido, las causas de esta pandemia. Hemos llorado la partida de muchos familiares, amigos y conocidos que se han ido en este tiempo pandémico. Y la Virgen llegó en este periodo. Muchas conversiones en Chile. Los templos se volvieron a llenar. Muchos testimonios de milagros. Y hemos llegado hasta aquí. Éramos mucho más en la comisión de misión Fátima. Y por estas cosas que solo Dios y la Virgen sabe, estamos los dos. Hemos llegado y ya prácticamente vamos a cumplir casi una semana. Han pasado los días muy rápido y hemos traído la réplica de la Virgen de Fátima. Para nosotros es una gran alegría poder llegar hasta aquí. Es la primera vez. Y no nos queremos ir. Porque Fátima tiene algo muy grande, que es la presencia de Dios que se siente. Y es un milagro. Es un milagro estar aquí celebrando la Eucaristía a esta hora con ustedes. ¿Qué les puedo decir tan solo tres palabras, nada más? Siempre hay que agradecer en la vida. Siempre hay que ser agradecido. Dios nos da mucho. Mucho más de lo que nosotros pensamos. Ser agradecidos. Luego ser humildes. La Virgen se le apareció a tres pequeños, humilde y sencillo. Ayer conocimos la casa de los pastorcitos. Preciosa la casa. Hermosa. La humildad. No perder nunca la humildad. El Señor se le aparece a través de María la Virgen a almas sencillas y pequeñas. Y el último pensamiento. No desaprovechar ni un instante de estar aquí, sino que aprovecharlo al máximo. Porque donde está María está Jesús. Y donde está Jesús está María. Y donde está María y Jesús están los hijos, están las hijas. Y donde están los hijos y las hijas de Dios está la iglesia. Todos somos hermanos, a pesar de las distancias, del idioma y del color. Bueno, sigamos con la Eucaristía, agradeciéndole a Dios y a la Virgen por este nuevo día que nos regala. Amén. En este sagrado lugar, donde la Santísima Virgen apareció, oremos hermanos a nuestro Padre, que nos dio a la Madre de su Hijo como Madre nuestra. Por todos los fieles, para que siguiendo las enseñanzas de María, y con un espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente a la renovación del mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que ejercen algún ministerio de la Iglesia, para que en comunión de fe con María, escuchen y amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz, y colaboren entre sí, para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo, la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta asamblea y por nuestras familias, para que por intercesión de María, los procura a Cristo, la encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos especialmente por este tiempo de pandemia, por tantas personas que están en los hospitales, que están en sus casas, por aquellos que les cuidan, por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio, en los silencios siempre habla Dios. En un momento de silencio, cada uno, cada una, preséntele al Señor su propia intención de esta santa Eucaristía. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tú, Señor, que puedes esto, y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza, por Jesús y con María. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida, el trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, haciéndote compadecido de nosotros, nos perdones de nuestros delitos y faltas y dirija nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos con la alabanza de vidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu verbo encarnado con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz, recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu espíritu, promovido juntamente sus oraciones a los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante. Y ahora, asumida la gloria del cielo, ella acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial, hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos un himno para ti. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, del Obispo titular Antonio, y de todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad». Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de aquellos que han partido a la presencia de Dios. «Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros difuntos, y que en silencio oramos por ellos». «Y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente las almas del purgatorio, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, el glorioso Patriarca San José, los apóstoles, los santos y los mártires, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, vamos a orar con la oración de los hijos de Dios, al Padre Eterno, al Sumo Pastor, y vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Aclamemos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Y la sangre de Cristo. Consumételo. Amén. Consumételo. Purifican. Amén. 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 Gracias. Gracias. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, vení adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios del amor. Oremos. Amén. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestiales, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de Tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sacratísimo Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Oh Glorioso San José, ruega por nosotros. Amén. Que tengan un lindo día. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadnos y guiadnos a la patria celestial. Muy bien. Cuídense mucho. Y sigamos rezando los unos por los otros.